El Tribunal Superior de Valledupar ratificó la condena de 375 meses de prisión y el pago de más de 2.000 salarios mínimos legales vigentes contra Eide Ríos Durán, proferida en primera instancia por el Luzgado Único Especializado por el delito de desaparición forzada. La Sala Penal del Tribunal validó los argumentos expuestos por la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que se precisó que en la vía de Valledupar conduce al municipio de La Paz Cesar, el lunes 30 de diciembre del año 2013, desapareció el cabo segundo Arturo Jesús Menco Díaz cuando se desplazaba con el hoy condenado quien lo había citado para liquidar una sociedad existente entre los dos. El ente investigador demostró mediante material probatorio contundente entre el cual estaba un testimonio de un testigo que Ríos Durán retuvo a la víctima y cuando se movilizaban en un vehículo le disparó. Posteriormente el cuerpo del militar fue arrastrado y abandonado en un paraje cercano. Tres días después, el hombre regresó al lugar con el objetivo de incinerar el cuerpo y enterrarlo para no dejar evidencia del hecho. Testimonios entregados y el uso de tecnología permitió verificar la ubicación geográfica de las personas implicadas en este caso con la misma temporalidad del afectado. También se conoció que por la muerte del militar, su socio habría ofrecido una suma importante de dinero, la cual no fue pagada. La captura de Eide Ríos Durán se produjo el 4 de enero del año 2014 por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía CTI en cumplimiento de una orden de la autoridad competente.